Para empezar el día, Guadalajara. Por ser uno de los centros universitarios con más índice delictivo, la Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento Tapatío se unieron para implementar el programa Sendero Seguro en la preparatoria número 4, que contempla el reforzamiento del patrullaje en la zona, poda del arbolado, instalación de luminarias e inclusive la instalación de cámaras de videovigilancia. Aplican ley mordaza al secretario general de la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Jesús Lépez Ponce, tras sostener una reunión fallida en Palacio de Gobierno, a donde fueron citados para abordar las necesidades del sector salud. Solo podrá hacer declaraciones en caso de que haya algún señalamiento en su contra. Con expediente en mano, que contiene alrededor de 1.200 firmas de colonos, el representante del Frente Unido en Defensa del Área Protegida de Huentitán, Eduardo Almaguer Ureña, pidió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se realice una consulta para definir si se construye la sede de fiestas de octubre en la zona. La colocación de la señalética preventiva sobre las cámaras de fotoinfracción y límites de velocidad aún no ha sido concluida por la Secretaría de Movilidad. En un recorrido hecho por Meganoticias, se constató la colocación de algunos señalamientos preventivos en algunos puntos. Ahora, está usted bien informado para empezar el día con Meganoticias Guadalajara. Para empezar el día, Guadalajara.